Es Poco Decir Que Daría La Vida Por Tu Amor Y Aún Más Ya No Me Alcanzan Las Palabras No Para Explicarte Lo Que Siento Yo Y Todo Lo Que Vas Causando En Mi Lo Blanco Y Negro Se Vuelve Color Y Todo Es Dulce Cuando Está En Tu Voz Y Si Nace De Ti Te Voy A Amar Y Hacerte Sentir Que Cada Día Yo Te Vuelvo A Elegir Porque Me Das Tu Amor Sin Medir Quiero Vivir La Vida Entera Junto A Ti Es Poco Decir Es Poco Decir Que Soy Quien Te Cuida Como Ángel Guardián Es Poco Decir Que En Un Beso Tuyo Siempre Encuentro Mi Paz Ya No Me Alcanzan Las Palabras No Para Explicarte Lo Que Siento Yo Para Explicarte Lo Que Siento Yo Y Todo Lo Que Vas Causando En Mi Lo Blanco Y Negro Se Vuelve Color Y Todo Es Dulce Cuando Está En Tu Voz Y Si Nace De Ti Y Si Nace De Ti Te Voy A Amar Y Hacerte Sentir Que Cada Día Yo Te Vuelvo A Elegir Porque Me Das Tu Amor Sin Medir Quiero Vivir La Vida Entera Junto A Ti Te Voy A Amar Te Voy A Amar Y Hacerte Sentir Que Cada Día Yo Te Vuelvo A Elegir Porque Me Da Porque Me Da Porque Me Da Como Si Me Di Quiero Vivir La Vida Entera Junto A Ti Vivir La Vida Entera Porque Me Da Porque Me Da Tu Amor Sin Medir Quiero